¡Aquí va la nación! ¡Aquí va la Argentina! ¡Apareños, aé! ¡Apareños, aé! ¡Apareños, aé! Entre flores, pantanguillo y alegría, nació en España la tienda. ¡Va a ganar España 3-1, cabrones! ¿Y nos van a un gol? ¿Quién nos va a hacer? ¡Villa, Torres y Villa otra vez! ¡Villa para Villa! ¡Villa y Torres! ¡No, en Torre no puede faltar! ¡De Villa! ¡De Villa! ¡De Villa! ¡De Villa! ¡De Torres! Estén van a jugar muy bien y van a dar el partido. ¡Vamos, aé! 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 España es la mejor En las tardes soleadas de corrida La gente aclama al diestro con fervor Y él saluda paseando a su cuadrillo Con esa gracia de hidalgo español ¡Este partido lo vamos a ganar! ¡Este partido lo vamos a ganar! ¡Venga, vamos a por un gol España! ¡El necesitado es el gol! ¡Solo uno! ¡Uno! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Olé, olé, olé! ¡Campeones, campeones! ¡Olé, olé, olé! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!